Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también, perdonamos a quien nos ofende. Ven, y no nos dejes caer en tentación, mas vibranos del mal. Amén.